y ya abren las compuertas y están en carrera dominando juan miguel es de los primeros 100 metros despega tres cuartos de cuerpos la ataca jose m y más afuera a rey pride que lucha en el segundo lugar a dos cuerpos en el cuarto lugar cuatro y tres últimos tres queda corcovado pasan los siete van a los 600 metros finales sigue dominando y despegándose ahora a los 600 despega cinco cuerpos juan miguel s para el segundo lugar josé m se está despegando bastante de la valla interior juan miguel s cuando entran en la recta final juan miguel s prácticamente a centro de pista se mantiene con unos tres cuerpos al frente para el segundo lugar está la lucha entre cuatro y tres hijos m pero juan miguel s se mantiene con dos cuerpos aquí en los 100 metros finales sigue dominando juan miguel s por dos cuerpos está ganando por unos dos y medio el segundo de cuatro y tres tercero corcovado luego josé m el último de rey pride y once Gracias por ver el video.